y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Y seguimos disfrutando de Puerto Rico Gana. Ya estoy listo, nos vamos con la puerta del dinero de Rooms to Go. Óyeme, llegó la venta de otoño a Rooms to Go y sin pagar intereses hasta diciembre de 2025. Desde hoy viernes, mira, y por tiempo limitado, encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación con bajas mensualidades desde 12 dólares y compras mínimas desde 599. Al hacer tus compras con tu tarjeta de Rooms to Go, accede a la tienda online en Rooms to Go.pr. Facilito, Rooms to Go.pr. Ahora con Live Chat donde nuestro personal te asistirá con tu orden. Para más información visita nuestras tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico. Con nuestras redes sociales. Mira, yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20 en su casa. Yo tengo aquí el número que es la llave que Producción colocó. De la 1 a la 20 en su casa. ¿Dónde usted entiende que colocamos la llave que abre la puerta? Adivine hoy. Vamos a ver, de la 1 a la 20. Y tengo 200 dólares. La primera participante. Enid, buenas noches. El micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde nos visita? De Ponce. De Ponce. Viene mucha gente por ahí de Ponce, así que bienvenido. Enid, 20 llaves. ¿Usted ya tiene el número en su mente? ¿Cuál es, Enid? El 15. ¿El 15? ¿Por qué el 15, Enid? Porque sí. Porque sí. Lo veo bonito. Venga para acá, Enid. Vámonos con la 15. 200 dólares en la puerta. Vamos a ver. Ahí está, Enid. Vamos a ver. Vamos a ver, Enid. Y, 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 y. No, ahí. No pudo ser, Enid. Gracias por haber participado. Venga para acá, mi amiga. Ilia. Ilia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Hola, bien. ¿Y tú, cómo estás? Todo bien. Ilia, ¿y de dónde tú vienes? De Ponce también. De Ponce. Mira, Ilia. Tú tienes ya un número ganador. ¿Cuál es? El 9. ¿Por qué el 9? Porque es un 9-11. Ah, ok. Estaba bailando en la fila a usted, Ilia. ¿A usted le gusta bailar? Me gusta bailar, señor. ¿Vamos a bailar? Dale, vamos. ¿Vamos aquí? Vamos, Marenguito. Ahí, maestro. Arred, Ilia. Suba, maestro. ¡Fuera, favor! ¡Echa! Porque baila sola A ti te dicen Abuse a bola ¡Vamos! 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 ¡Stop! ¿Usted es sexy, Ilia? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En serio? Se ve muy bien. Ilia, ¿y usted es soltera casada? ¿Qué no me dijo? Viuda dos veces. Ok, ¿no tiene novia ahora? Que no se me ponga celosa ya que bailo con Alex. Estoy buscando un partencito. ¿Está buscando un partencito? Un partencito. Para entretenerme, porque imagínate. ¿Como más o menos de qué edad a usted le gusta? ¿Menor que usted o mayor? No, menor. ¿Y cuáles son las cualidades? Cariñoso, que me lleve a pasear. Que baile. Y que baile y se mueva bien. Y que baile salsa. Y que le guste janguear por ahí en un jeep. Exacto. Te tengo un part-time. Te tengo un part-time. Te tengo un part-time. Se prendió esto. Como tú lo estás diciendo. Bueno, vamos a ver si también él quiere un apart-time. Oye, pero... Eso está bueno, el part-time. A ver si quiere también que sea part-time. Es que a esta edad, cuando uno está retirado, el trabajito que uno quiere es buscar el part-time. Tú eres full-time. Full-time son ustedes que están haciendo... Mira, Ilia, eso es para part-time, no es para full-time. Full-time nada. Full-time no. Full-time no. No es para casarse. No. No? Eso no es para casarse. Eso no es para casarnos. No. No. No hay que casarse, pero hacer cositas. Ay, Dios. Vamos a la llave, vamos a la llave. Uy. La nueve, me dijiste, ¿verdad? Ay, me puse hasta nervioso. La nueve. Dale, abre ahí, Ilia. Vamos a ver. Pero te lo tengo, te lo tengo. Te doy ahorita el teléfono. Ay, Dios mío. Será la nueve. Vamos, Ilia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! Mira, Ilia. Vente, que te voy a llevar al... Feli. No, no, te voy a llevar a tu silla. Vente. Te voy a dar una vueltita por aquí. Vente al lado de acá. Vente al lado de acá. Al lado de acá. Vente aquí. Vente por aquí. Sila, siéntate ahí. Sila, siéntate ahí. ¡Ya tiene un full-time! ¡Ay! No seas embustero. No seas embustero. No seas embustero. ¡No seas embustero! Suave con los embustes, Rebundi. Suave con los embustes. Suave con los embustes. Esa le salió en la maquinita peseta. ¿Se pusiste la de Jaycee? Bueno, Yolanda, ¿cómo estás, mi amor? Bien ¿De dónde viene? De Manatí De Manatí, Yolanda, ¿ya tienes el número? Sí ¿Cuál es? El 5 El 5, dale con la 5 Viene, vámonos con la 5 Vámonos, Yolanda, buena suerte Se van Y, y, y ¡No! ¡No es la 5! Gracias, Yolanda Próximo participante María, ¿cuál es el número? El 20 Dale con la 20, 20, María Dale con la 20, mi amor Vámonos con María, María Vámonos, la 20 ¡Ay! 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 ¡No! ¡No es la 20! Gracias, María Próxima Mildre, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde viene? Trujillo Alto ¿Y cuál es el número? El 7 ¡El 7! ¡Dale con la 7! ¡Esa es! ¡Vamos a ver! ¡Esa es! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No es la 7! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? La 14 Mira Era para allá Era la 14 Mañana hay 400 dólares Mira, era la 14 No pudo ser Yo voy a una pausa Vengo con las neveritas Vengo con el Open Talent Show Vengo por el tiro ganador de 2.000 dólares Vengo allá Esto está bueno Estamos en vivo Mis manos ponen